¡Pah! ¡Sí señora! Aquí están haciéndose una selfie. Aquí hay cosas bonitas. Esto es el medio del surf. Y esto que hay aquí es Caroline. Es esto, es esto. Esto es... se llama... ¿Cómo se llama? ¿Sunday? ¿Saturday? 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 ¿Sniff? Ah, y es un sitio al que hay que venir a tomarse un café? Porque tienen esto y tienen pasa para dentro. Y ahí hay... ¡Sup! Tienda de ropa, tienda de té, tienen la salida y tienda de surf y un poco de todo. así que sigues guapos para venir a visitar y echarse conmigo así que ya lo sabéis luego no me digáis que no os recomiendo HOTSPOTS dice que nos han sacado a hacer turismo por Nueva York y nos han dado una cosa amarilla para que no nos perdamos ya estamos listos aquí, estos que son muy profesionales bueno, profesionales menos caro antes ha dicho quería salir en el vídeo y ahí está ya y ya estamos calentando carol, cada día te veo más profesional a ver, calienta un poco parece Cindy Crawford bueno va, 3, 2, 1 empezamos a correr, vamos a activar el Strava porque hay que dar unos kilómetrillos solidarios a IWAPI, venga vamos para allá vámonos ay, ay, ay hostia, which kind of camera is that? no van a hablar nada a tope, a tope nos vamos a flipar, nos vamos a morir dentro del parque esto es una coreografía y podemos seguir aquí dando la vuelta como capullos todo el día eh esto es como lo de la fe lo del steady running, pues lo mismo aquí estamos con... con Valentín guerra de cámaras, guerra de cámaras ay, hostia arroba mis headpick ya sabemos que el tema es robar fotos de Google lo haces bien y... pero el tema correr que tal? a ver, a ver bueno, fenomenal, un calorcito de puta madre pero no podíamos salir a otra hora o en otro sitio o en otro frío o en otro continente es que resulta que estamos rodando las zapatillas y ahora es buenísima ah, muy bien y que tal? bien, bien las zapatillas? hostia, fenomenal muy bien ya me contaréis a ver qué recuerda este momento aquí es donde termina... termina... ahí está la línea aquí dale, dale ¡vamos, chapita! ¡vale! ¡3 por cero! ¡vamos! toda esta gente dicen que corren pero no os los creáis, eh les han subido a un taxi y van parando por aquí de repente dicen foto, foto, venga Instagram y 3 millones de likes vale, va, pues yo también mira tú que vistillos que estos tomos congelados que todas las cosas, hombre ojo, a Caroline qué estilo de corredora nata eh, perdón ¿no serás tú la ganadora de la última maratón ahora que hablamos con Chema de aquí de Nueva York? ¿no fuiste tú? sí, sí, fui yo Chema dice que él convirtió pero en realidad fui yo ah, el mismo día varias veces la ganaste, ¿no? acabaste la maratón y te hiciste otra como en el Ultraman doble maratón en diferentes ciudades además el mismo día sí, sí, sí ah, coño hostia, tío a ver si vas a ser super heroína no, a ver si voy a empezar a hacer yo los Ultramans y ya a ver, ¿quín riura? a ver, ¿quín riura? Caroline arroba Miss Hedwig Ultrawoman lo que nos faltaba por escuchar madre mía estamos apañados no va a haber manera de correr nada aquí todo el mundo con la camarita y no Chema no, ven aquí ven esto es postureo esto es postureo llevamos 2 kilómetros 2 kilómetros y nos hemos falado 3 veces esto es postureo pero sabes que me lo mola todo el mundo todo el mundo round and round and round and round and round I go for hoping for a miracle I got no place to run and hide I guess I'll take a spin on the cancer ride super sexy just the way the stars align it's not a reason to get close Moscaro Line que ya lo tienes que estás aquí resistiendo que estoy orgulloso de ti dile, dile a tu padre que estará orgulloso de la hija que tiene que lleva corridos ya 700 metros embajada embajada siento muy bien lo que estamos haciendo porque estamos aquí como encallados en una rotonda yo estoy hablando aquí todo lo que puedo no debería decir esto pero voy a animar aquí al personal a ver quien le echa huevos a pisar el hielo chemita va, chemita tú el primero no son ultra boost pero es que como te caigas es una risa no se atrevía no se atrevía el amigo ha tenido que ver al macho al macho porque es que tú eres referencia pero no, 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 cuidado ahí hay grieta esto cuenta como patita cuidado chemita te vas abajo te vas a congelar ya está esto es para la foto me ha salido una buena haz un par de saltos no, no ahora mismo si nos caemos nos hundimos